Construyendo Futuro es un programa que motiva al joven maravino a quedarse y a ser ciudad. Construyendo Futuro llegó a mi vida cuando estaba en un momento en que estaba desorientada, no sabía qué iba a pasar, estaba empezando a trabajar y de verdad que me ayudó mucho a definir qué iba a hacer en el futuro. Pasé de trabajar como vendedora a trabajar en la alcaldía de Maracaibo, tengo la oportunidad de trabajar con el equipo de Fundabiblioteca, un equipo maravilloso, y participar en varios programas como voluntaria. Construyendo Futuro me dio esa motivación a quedarme y a seguir trabajando por la ciudad que tanto amo. Ahora estoy como organizadora porque considero que tenemos que llegar a muchos más jóvenes, hay jóvenes en la calle que no saben ahorita de este programa. Es importante que así como yo conseguí mi motivación, mi orientación a través del programa Construyendo Futuro, estos jóvenes que traigo en la calle también puedan conseguirlo. Este mensaje es para todos los jóvenes de Maracaibo, si se puede, si queremos podemos lograr cada cosa que nos propongamos. La invitación es a que participen en el próximo encuentro de Construyendo Futuro, un programa que trae para ti la alcaldía de Maracaibo.